¿Te imaginas un día que el Cotopaxi haga erupción? Y una de estas erupciones sea una roca gigantesca. Pues bien amigos, el día de hoy visitaremos la Piedra Chilintosa y veremos qué fue lo que sucedió aquí, así que acompáñenme. La Piedra Chilintosa, también conocida como Estrato Volcán, es considerado el sitio sagrado protector del volcán de la Virgen de la Merced en Cotopaxi. Los feligreses cada año por el mes de septiembre peregrinan 32 kilómetros desde el centro de la Tacunga hasta dicho sector en la Piedra Chilintosa ubicado en el sector de Mulalo. Luego de casi habernos perdido, de que el gordo tome mal el camino, pudimos llegar hasta la Piedra Chilintosa. Se les voy a mostrar qué es esa piedrita que está ahí. Se las voy a mostrar en su totalidad y les voy a contar qué es lo que pasó con esta piedra, ya. Verán, hace muchos años atrás hizo erupción el Cotopaxi. Debido a que hizo una erupción muy fuerte, muchas de las piedras y todo lo que expulsó cayó en diferentes lados. Entre una de esas, esta piedrita de acá, que es la Piedra Chilintosa que cayó aquí. Y una piedra, o bueno, diferentes piedras cayeron en lugares alternos. ¿Cómo en Amaguaña? ¿En qué parte cayó la piedra? Tras del Salinas. Él es una persona nativa de allá. Él es el narrativo. Y miren, toda esta piedra, ya les voy a enfocar para que vean mejor. O sea, literal, esta piedra es inmensa. O sea, miren, ahí está parada el gordo. O sea, y eso que se gordo es gordo mismo, ¿no? Miren, toda esta piedra. Un día cayó aquí, vino desde arriba y cayó acá. Imagínense cuánta sería la potencia para que esta piedra haya llegado hasta acá. Pues la verdad es una piedra bastante grande. Ahora ustedes me van a preguntar, sí, pero ¿qué de común tiene una piedra? Lo importante de venir para acá es que ustedes pueden apreciar esta piedra, que literal es una piedra que estuvo en el centro del volcán y fue enviada hasta acá. Y ustedes pueden acá disfrutar, bueno, hoy por hoy, debido al confinamiento, no hay caballitos, hay un guía que te hace subir toda esta piedra, que la verdad es muy, 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 muy bonito. O sea, treparte hasta arriba y desde arriba sacarte una foto que sería chévere. Por esta partecita de aquí es donde ustedes ingresan hasta la parte superior de la piedra. Este, por aquí va a estar apareciendo un número que es del guía, si es que ustedes de pronto quieren llegar hasta la parte superior y contactarse con él. Este, debido a que nosotros hoy realizamos una grabación adicional, pues no pudimos venir temprano acá y por eso no pudimos llegar hasta la parte de arriba. Pero créanme que desde la parte de acá, si está un poco complicado, en la excepción de que tengas experiencia para escalar, puedes hacerlo. Pero de lo contrario no. Toma, mi hija, graba desde ahí para ver que puedo treparte. No hagan esto en casa, por favor. Otro palo, venga. Me resbala, puta. Venganme, patita de gallo, gordo. Otro palo, con otro palo, con otro palo. Con este, con este. Espérate, pero la cosa es... Como, 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 como. ¡Woo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Porta! ¡Jajaja! ¿Qué está así? ¡Si! ¡Jajaja! ¡Qué maldito! ¡Jajaja! ¡Qué maldito! ¡Jajaja! ¿Le golpeaste la cabeza? ¡No! ¿No te golpeaste ahí? ¡No te golpeaste ahí? ¡Chic! ¡Chic! ¡Qué maldito! ¡Jajaja! O sea ya salí corriendo ¡Jajaja! 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 Es que esto es desvaloso ¿Desvalosís? Oye maricón ¿Estás saliendo sangre de la cabeza? ¿En serio? Sí ¿Qué? Oye si me golpearon la cabeza ¡Sí! Por eso te dije ¡Hijo de...! ¡Bastante! ¡No! ¡Jajaja! ¡Vele! 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 ¿Dónde está? ¡Simón ve! ¡Bastante! ¿Dónde está bastante? Yo me sentí el golpe aquí loco No me sentí en la cabeza No me sentí en la cabeza Te golpeaste y así vi No es mucho chamo Pero yo tengo una servilleta aquí ¡Qué verga! ¡Qué huevazo! ¡Chacho! ¡Presta, presta! ¡Sime por eso no hagan eso en casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Si ven! ¡Hijo de...! ¡Está bastante, vi! ¡Qué vi...! ¡Está bastante! ¿En serio? ¡Sí! ¡Está bastante! ¡Bueno acompáñennos! ¡Vele! ¡Ahorita sí vamos al hospital! ¡A plena chucha! ¡A ver, vende! ¡Qué vi...! ¡No! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Está bastante! ¡Bastantísimo! ¡Dile que eso hay que... ¡Hay que levantar! ¡Qué bebé! Se lo es en casa porque... ¡Me caí! ¡Ja, ja! ¡Me caí y me golpeé! ¡Ja, ja! ¡De hecho estoy hasta sangrando! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero ya... ¡Negado a hacer eso! ¡Tienen que hacerlo con un guía! ¡Muchas las sagras! ¡Muchas las sagras! ¡Muchas las sagras! ¡Muchas las sagras! ¡El número de guía va a estar apareciendo por aquí! ¡Y... ya nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy a conocer! ¡Ya me voy a conocer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes quieren venir a esta parte de acá! ¡Este! ¡Pues pueden hacerlo! ¡La entrada es totalmente gratis! ¡Es por esta parte de acá! ¡Y lo más importante es que no tienen que pagar absolutamente nada! A excepción de que vayan a llegar a la parte de arriba que pues... ¡Ahí sí tienen que pagar! En consecuencia te estaría de grabar como a los panos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se me goza! ¡Hombra, bruto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero saben que nada de esto me hubiera pasado si es que el gordo hubiera llegado y me hubiera hecho patita de gallo yo le dije, le dije gordito ¡pum! 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 Y le da esas ideas tontas encima, malo! Me da esas ideas y le digo gordo no seas malito hazme patita de gallo le digo nada te hubiera pasado ya lo agarro de la rica ¡Ya lo único que voy a decir es que hay un solo Dios y todo lo ve se van a reír tus suscriptores etiquétale a lo que te pasa etiquétale a los malos amigos Ya solamente tengo la sangre hecha polvo, hecha jaguar locro, y justo ahí me comí jaguar locro. Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, compartir y darle me gusta. No hagan esas cosas ustedes porque se pueden caer. Así es, así un ladito se te ve la sangre. O sea, yo por ahí estoy golpeado, sangré un poco. Pero todavía por suerte no ha pasado mayores, así que no volverá a hacer esas cosas. Nos vemos amigos, hasta una próxima, bye.